Yo te elegí, entre millones de mujeres Pa' que fueras para mí, mi compañera Piter Suez Yo te prometo que te voy a proteger Porque tú eres la mejor del mundo entero Contigo quiero fantasías realizar Con tu cuerpo, tu belleza y tu don especial Cualquiera ahorita haría una hembra como tú Sin importar de verlo todo, morir detrás de ti Yo te elegí, entre millones de mujeres Pa' que fueras para mí, mi compañera Por eso yo te protejo con mi vida Porque otra como tú, yo no hallaré jamás Piter Suez Oye que suez Contigo quiero fantasías realizar Con tu cuerpo, tu belleza y tu don especial Cualquiera ahorita haría una reina como tú Sin importar de verlo todo, morir detrás de ti Yo te elegí, entre millones de mujeres Pa' que fueras para mí, mi compañera Por eso yo te protejo con mi vida Porque otra como tú, yo no hallaré jamás Piter Suez Yo te elegí, entre millones de mujeres Pa' que fueras para mí, mi compañera Pa' que fueras para mí, mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Por eso yo, te protejo con mi vida Porque otra como tú, yo no hallaré jamás Yo te elegí, mi compañera Yo te elegí, entre millones de mujeres Pa' que fueras para mí, mi esposa de toda la vida